El Real Madrid jugará otra final de Champions y esta temporada 2023-2024 será recordada como la de Vinicius Junior. No la temporada de Haaland, de Mbappé, de Bellingham o de Messi, sino la de Vinicius y lo que ha hecho con el Real Madrid. Especialmente lo que hizo ante el Bayern de Múnich en semifinales. La gran temporada del brasileño le da automáticamente el Balón de Oro. Si termina hoy la temporada, ¿hay que darle el Balón de Oro a Vinicius o quién lo ganaría? Barak, arranco contigo. ¿Qué tan poca credibilidad del Balón de Oro que te puede decir José Lu y no serías callado? Porque José Lu es hoy. No, no, espera. A ver. Hoy es José Lu, ¿verdad? Eres un capo, Barak, eres un capo. Pero Vinicius marcó dos en la ida y José Lu dos en la vuelta, o sea que lo reparten. Pero está más de moda ahorita José Lu. Por supuesto que lo que ha ocurrido, lo que está más fresco en la memoria es lo que más impacto tiene a la hora de ejercer una votación en este momento. Yo creo que si hoy se vota entre Vinicius y Bellingham habría un fotofinish. Estaría ahí seguramente, pero hay una final por jugar contra el Dortmund y esa me parece que va a ser muy importante. No sé si va a haber un ganador claro. No me gusta hablar de esto, pero bueno, hay que hacerlo en esos términos, ¿no? Porque es un partido de fútbol en donde lo peor que podría pasar es analizarlo en función de quién es mejor entre Bellingham y Vinicius para ver quién gana el Balón de Oro. Sería terrible, ¿no? Pero bueno, dicho lo anterior, quien haga mejor final probablemente dé un paso adelante. Luego puede ser, como recordaba en otro bloque Toño, que al final no sea Holland el que aparece. Aparece Rodrigo y si en este caso el que aparece en la final. ¿Quién falta por aparecer en Real Madrid? Diganme un nombre. Bueno, Fede Valverde. Valverde, por ejemplo. Valverde. Difícilmente va a ganar el Balón de Oro por muchos merecimientos que pudiera tener, ¿no? Como los tuvo Rodrigo el año pasado. Entonces habrá que esperar la Eurocopa también, por supuesto, y ver qué pasa en la Euro y quién la gana y quién es el héroe de la Euro. Y en función de eso, pues ver lo de Bellingham, lo de Vinicius, lo de Toni Kroos. Lo de Toni Kroos. Sí, pero ya sabemos que los goles son cruciales en esto de ganar valores de oro. Al menos ahí, por ejemplo, es que Toni Kroos sí necesitaría liderar a Alemania y ganar la Euro para que ahí pudiéramos. Estamos hablando desde el análisis de lo que la experiencia nos dice de cómo se vota. Yo no estoy diciendo lo que yo haría. A menos que Messi tenga un... No, y lo de Messi es aparte, claro. Y entonces arrolla todo. Messi gala a Copa América y luce. Si le mete tres al Puebla a Messi y entonces se mete en la conversación. A ver, lo de Messi hay que dejar claro, o sea, que le ha afectado mucho a su legado. Bueno, no mucho, que le va a afectar a su legado, pero es... Y el del balón. Ha mancillado un poco el que le regalen a toda luz. O sea, cuando te regalan una vez un título, ya parece que te regalaron todo. Entonces ahora, cuando cuentas los títulos de Messi, parece que le han regalado más de uno. En realidad le regalaron uno. Y ese uno fue de vez. Ah, dos. El del 2010. No, no vamos a debatir esto ahorita, pero en mi opinión no. En mi opinión, el del 2010 no se lo regalan. En breve, porque aunque su Copa del Mundo fue decepcionante, aunque Andrés Iniesta metiera el gol de la gran final, estuvo lesionado. Y aunque Xavi era un magnífico jugador y lo fue durante todo el año y ganó la Copa del Mundo, en el Barça, el que hizo mejor trabajo esa temporada fue Lionel Messi. Pero bueno, podemos hablar de Schneider también y hablar de los 2010. Exacto, no ganó todo con el Inter y no se quedó a un gol. Pero bueno, pero vamos a ver. Ok, podemos debatir y podemos concluir que en este 2010 en específico había otros que lo merecían más que Messi. Pero nadie duda que Messi estaba entre los tres o cuatro mejores. Eso sí, no me lo puedes debatir. En cambio, en esta última ocasión sí fue ridículo. No tanto el Balón de Oro, y eso es lo que quiero nada más recordar, porque nos perdemos entre tantos títulos, ¿no? El Balón de Oro, de manera ridícula, todavía contempló el Mundial de Qatar a la hora de entregarse en su edición 2023. No pregunten por qué, cómo diablos, pero sucedió. Se entregó en 2023 y todavía consideraban lo que ocurrió en la Copa del Mundo. Entonces hay un argumento todavía para decir que no se lo regalaron del todo. El de Best, que es otra cosa, ahí sí no hay ni cómo defenderlo, ¿no? Pero nada más quería recordar. Pero no se compliquen la vida. Mi pregunta fue sencilla, Toño. Hoy, ¿hoy quién gana el Balón de Oro? Eso es todo. Es que no es sencilla la pregunta. No, pero además la pregunta no es tan sencilla, ¿no? Porque además este Madrid que parece que llevaría la ventaja, ¿no? De tener al candidato número uno a ganar este título, pues ha encontrado en la aparición de muchos futbolistas en momentos distintos de la temporada la base principal del éxito. Yo sé que es un premio distinto el que se entrega al entrenador, pero para mí, por ejemplo, el hombre más importante del Madrid se llama Carleto Ancelotti, ¿no? Y entonces Ancelotti es el que encontró en un principio a un Bellingham con un ascenso meteórico que yo creo que el propio Bellingham se despertaba todas las mañanas, revisaba la tabla de goleadores y decía, ¿en serio sí soy yo? O sea, ni yo esperaba que pudiera meter tantos goles, ¿no? Y entonces vinieron de repente algunas lesiones y apareció Vinicius. Y Vinicius también se llegó a lastimar. Y aparte también llegó a estar lastimado Bellingham y encontró a Brahim, que no era parte ni siquiera del equipo en un principio, para que le respondiera. Y entonces después encontró posiciones diferentes para diferentes jugadores para que estos también respondieran. O sea, entiendo que de este pool de futbolistas que tiene el Madrid, pongamos a Vinicius y a Bellingham como los dos principales candidatos, ¿no? A eventualmente ganar este Balón de Oro. Pero es que yo reitero, claro, la pregunta no es sencilla porque han estado alternando el dominio entre estos dos. Claro, claro. Pero estaría ahí, entre Messi y Messi. Sí, 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 sí. No es culpa mía, ¿qué sucede? Entre Vinicius y Bellingham, entendiendo que todavía queda por jugarse una final y precisamente van a estar los dos uniformados de Real Madrid, pero que Bellingham va a tener enfrente a su ex equipo. Y esto va a ser un factor importante a favor del inglés en esta carrera por el Balón de Oro. Última pregunta, tema para ti, Alex, antes de pasar a lo siguiente. Hoy, ¿quién merece el Balón de Oro, Vinicius o Mbappé, Haaland, Bellingham o Messi? Florian Birch, ¿vale? ¿Cuenta esa o no? No, no, yo te estoy utilizando las opciones. Es uno de los mejores jugadores. Me ha quedado congeladito y todo en la imagen. Espero que a la voz, ahora sí, I'm back. Eso resucita. Una línea capilar inmaculada, por ejemplo. No, no, la trabajo, la trabajo bien, la trabajo bien, sí, sí. No, digo que ya me perdí. O sea, ya me habéis dejado... No, es que empezaste a decir que Florian Birch, dijiste Florian Birch, Alex. Ah, sí, lo de Florian Birch. Caminaste a Florian Birch rumbo al Balón de Oro. Lo de Florian Birch, porque metiendo también el factor Eurocopa, tened en cuenta que este chico va a jugar y puede tener una Eurocopa brillante. Es seguramente el jugador más determinante, junto con Alejandro Grimaldo, de un equipo que todavía no ha perdido esta temporada. Entonces, yo también lo metería en la conversación. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me da una pereza el Balón de Oro. O sea, en un deporte, siempre digo lo mismo, pero es verdad, en un deporte colectivo, ¿cómo puedes premiar a un solista, a un jugador individual? Hay una injusticia de base. Y entonces esto ya entra a lo que decía Barak, el concurso de popularidad, etcétera, etcétera. Y está claro que tanto Bellingham como Vinicius parten con una ventaja, que es jugar en el Real Madrid y disfrutar del altavoz y del escaparate que te proporciona estar en el club más ganador del mundo. Entonces, ahí tiene una ventaja, pero yo tampoco descartaría a Toni Kroos. Yo ya sabes que yo soy más de las causas perdidas, de los Rodri, de los Busquets, de los tal, y yo metería a Toni Kroos en la conversación. Claro, claro. Bueno, ahí está. Ahí está el debate. Pero la buena noticia es que el Balón de Oro no se entrega todavía y que hay mucho en juego para todos esos supernombres que les he mencionado. El otro tema es Carletto Ancelotti, que jugó su sexta final de Champions League y de ganar sería su quinto título como entrenador. ¿Dónde queda el italiano en la historia? Porque son cuatro títulos en cinco finales disputadas y su sexta final será el próximo primero de junio, Toño. Sí, y además la que pierde, la pierde. Estaba 3-0 arriba, ¿no, Caro? Y en seis minutos, ya hablaba Barak, esa final de 2005, en seis minutos le empatan y luego en penales. Y si Dudek no saca ese balón, que todavía no sabe cómo lo sacó Dudek al remate de Shevchenko ahí en el área chica, entonces estaría con paso perfecto. Lo tenemos que poner... No te quepas, Dudek. A ver... No, exacto, tal cual. Perdón. Me gustó, me gustó, Alex, aunque seguramente Barak habrá querido congelar el audio en ese momento. Perdón, perdón. Mira, no, 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 bien, bien. A ver, pongámoslo en la mesa de los más grandes, ¿no? A Carleto, ahí con la posibilidad inclusive, si quieren, de él ser el que escoja el postre por encima de otros y ya después ahí debatan quién les gusta. Porque ahí sí ya sería cuestión de estilos, ¿no? Porque hay de los más grandes que lo han conseguido a través de dominio del 70, 75% de posesión. Y está Carleto que ha manejado otros estilos, ¿no? Y cuando se tiene que tirar atrás, como cuando Puede Tijada hace unos días lo hizo y encontró la forma de ganar. Pero que esta temporada... Esta temporada yo reto que alguien me encuentre una decisión equivocada de Carleto. Esta temporada yo no encuentro una decisión... La alineación contra el Atlético de Madrid del Liga y por eso perdieron. Y prácticamente no la volvió a repetir. Y paremosle contar, porque después se inventó laterales izquierdos, a Chuameni lo convirtió en central, se le cayeron Courtois Militao, Bellingham se cayó y rescató a Brahim, a José Lulú lo ha convertido ahora en un 9 que ya resulta peticible para otros equipos. O sea, decisión que a Modric lo han mandado a la banca y cuando ha entrado ha jugado bien. A creo que el lado mayor protagonismo ya ha sido determinante. O sea, a Bellingham casi le inventó una nueva posición y lo volvió todavía un mejor jugador de lo que de por sí ya era. Esta temporada... ¿Qué hacemos con Carleto? Crack, genio y figura. ¿Dónde lo pones tú, Barak? A ver, yo creo que el tiempo lo va a poner en el primer lugar. Cuando se analice y se cuenten las cantidades de... la cantidad de Champions League que ha ganado, yo creo que se corre el riesgo, si cabe el término, de que las generaciones que no hayan visto a los equipos de Ancelotti vean sus números y digan, pues este fue el más grande de todos. Esta temporada ha sido la mejor temporada de Ancelotti. Entonces, también nos queda esa madurez, ese temple de lo que menciona Toño, sobre esa toma de decisiones durante toda la temporada, esos ajustes y durante los partidos además. Porque hay técnicos que trabajan muy bien los partidos y toman decisiones adecuadas. Hay técnicos que los preparan bien a lo largo de toda una temporada y manejan bien el vestidor. Y hay pocos que lo hacen todo, como el Ancelotti de esta temporada, que va camino después de ganar la liga a ganar una Champions que a mí me cuesta mucho trabajo pensar cómo no la va a ganar. Y ya sería su segunda ocasión en la que Ancelotti lo dijo que no había logrado a lo largo de toda su carrera. Entonces, lo que sí quiero ahora mismo, que hay una evidencia sobre los argumentos que tiene Ancelotti para ser considerado el mejor de todos los tiempos, yo sí quiero ser impopular y decir que ahora mismo esta temporada ha sido la mejor de su carrera. Ya tenía antes de la temporada una carrera brillante. Era un técnico que durante muchos, 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 muchos años ha dirigido a los mejores equipos del mundo. Dirigió un montón de años al Milan, dirigió unas cuantas temporadas al Chelsea, estuvo en el Bayern, en el Paris Saint-Germain, en el Real Madrid, y ganó la liga en todos lados. Entonces, eso no lo ha hecho nadie. ¿Pero cuántas ligas ganó? ¿Cuántas veces ganó cada liga? ¿Las ganó una vez? En España ya lleva dos. Por eso digo, en el Real Madrid, el mejor técnico de la historia para el Real Madrid y para sus circunstancias. Entonces, si queremos tomar una tarea de decidir, porque hay varias maneras de decidirlo, ¿no? A ver, ¿cuántos títulos ganó? Ancelotti no ha ganado tantos. ¿Pero cuál es el peso de esos títulos? Ancelotti le ha dado... Entiendo el punto, entendiendo el punto. ¿Habría que darle a Ancelotti un equipo de media tabla? A ver, ¿qué hace con él? No, ya lo vimos con el Everton. Con el Everton y el Real Madrid. Esa es la gran duda. Con Guardiola hay esas cosas que todavía no se pueden disipar porque nunca hemos visto a Guardiola en un equipo de media tabla. Ancelotti sí, y no lo hizo bien. No lo hizo bien en el Everton. Definitivamente no lo hizo bien en el Napoli. Y bueno, es el técnico... Te digo, si queremos tomar un atajo, porque hay varias maneras de verlo, cantidad de títulos no. Pero en los títulos, sí. La manera en la que juegan sus equipos y tal, a pesar de que este Real Madrid está jugando bien, no. No es un juego muy sofisticado históricamente el de los equipos de Ancelotti. Más bien es pragmático, lo cual no quiere decir que no sea el mejor. Simplemente no es de un grado súper elevado. Y eso también se podría considerar. Pero si queremos tomar un atajo y sacar un algoritmo de, a ver, ¿cuál es el mejor equipo de la historia? Sin duda, el Real Madrid. ¿Quién ha sido el mejor técnico en la historia del Real Madrid? Sin duda, Ancelotti. Miguel Muñoz. La de tres, sin dos, sería Ancelotti. Claro. Y la última contigo, Alex. Y directo al grano, ¿no? ¿Dónde pones a Ancelotti? Lo pondrías... Entiendo que es muy difícil hacer un ranking porque no se ha terminado la carrera de Ancelotti. ¿Pero lo pondrías por encima de Pep Guardiola en ese ranking? No, lo pondría en el mismo nivel. Yo creo que llega un momento en el que cuando llegas a la superélite lo que te diferencia son los matices y los matices van en función del gusto de cada uno. Lo ha explicado muy bien Barak. O sea, el problema es reducirlo todo a la Liga de Campeones. Es ser tan reduccionista de lo que hablábamos en otro segmento, ¿no? Fracaso si no ganas la Champions. Independientemente de cómo juegues y cómo te vaya en el resto de competiciones. Y eso tampoco es así. Yo los pondría en el mismo nivel. El caso de Guardiola, yo creo que tiene en la comparación dos elementos en los que sale ganador con Ancelotti, que es desarrollar un estilo de juego y tener influencia en el resto de managers y tener una regularidad en las ligas que no tiene ningún otro entrenador en el mundo. Entonces, va también a cuestión de gustos. Lo de Ancelotti es flexibilidad máxima, ser un tipo tremendamente inteligente, maximizar el talento de tus futbolistas, ser capaz también de ser un encantador de serpientes, en el buen sentido de la palabra en el vestuario, para que todos los jugadores te compren la implicación en el proyecto. Es decir, Ancelotti tiene 75.000 virtudes, porque estamos hablando de un técnico mega top. Pero cuando llegas arriba del top, no hay, no es un podio de atletismo que hay uno, dos y tres. Están todos ahí sentaditos en una mesa, pasándose bien. Está Guardiola, está Elenio Herrera, está Johan Cruyff, está Rinos Mischels, está todos estos, todos estos grandes entrenadores. Sí, en la gloria, en la gloria deportiva. Así que dejemos de buscarle las cinco patas al gato, que no las tiene. Y ahí está, en Europa, Ancelotti, el más finalista y el más ganador, con el Real Madrid. Estoy preparando el puro ya de la celebración. No tengan dudas. No tengan dudas. Exacto.